¡Ay, que malo subió, llevando aquella cruz! Fue desplazado aquí, herido con dolor. Fue abrazando la cruz, la vía de morir, para entregar así su vida con amor. Sin vacilar, dando la cruz, mi salvador Jesús. Venido fue en mi lugar, por darme vida y luz. Me alabaré y glorificaré por la eternidad. ¡Ay, que malo subió! 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 Señor Jesús, que malo subió! ¡Ay, que malo subió! ¡Ay, que malo subió! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!